Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con mi hermana Aroa. Hoy vamos a probar una serie de cosas, ¿vale? Quien pierda piedra, piedra, papel o tijera le tocará probar una de esas cosas. ¡Qué asco! ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Que yo no quiero otra vez piedra, papel o tijera. Una vez. Piedra, papel o tijera. ¡Oh, vieja! Piedra, papel o tijera. Me va a tocar lo mismo, eso de fresa. Bueno. ¿No me pasa nada? ¿Qué mismo? ¿Qué estás diciendo? Sí mismo no hemos hecho ninguno. Venga, venga, aroa. Mira, 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 mira. Ponme un poquito, mamá. No, venga, venga. ¡Qué asco! No, eso aroa. Eso aroa, chico a la lengua. Todo, que es de la jueves. Todo y le creo un canal a mi hermana. Chicos, si se lo comen todo, le creo un canal a mi hermana en su móvil. ¿Trato? Venga, uno, dos, y... Espera, despacito. Vale. Chíbalo con la lengua, ya lo que queda. Y se lo comí a todo. Luego le crearé un canal a ella. No, vamos a dejar eso aparte por aquí. ¿Y por qué ahora se me mueve cada uno? Es que si no me muevas a atreinstudo? ¡No! Venga, otraιά. Piena a la papá, lo tirera. Piena a la papá, lo tirera. Papá, lo tirero. Te la papá, lo tirero. Le voy a dar una cosa rica Le voy a hacer esto Le voy a abrir y se lo va a comer Eso me encanta ¿Entero? ¿Entero no? ¿Un trozo? Un trozo grandísimo ¿Así? No Pero despacio Es que esto no me cabe en toda la boca Me la voy a ahogar Vamos a ver Te está gustando, ¿no? Mira, tenemos un muñeco aquí muy grande Vamos a robar ¿Me queda esto? Ya Dale un bocado Ya está Ahora vamos a ir con otro ¿Qué le gusta? ¡Ago no es carajo! ¡Piedra! ¡No! ¡Coco,oco,oco! Es que todavía le está comiendo eso, chicos Darle un apoyo a este video y suscribiros Si queréis que le haga una broma a mi hermana Y de aquí ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Vete! ¡Vete desde el cuarto un momento! Si le dais mucho like Y mucho apoyo a este video y suscribiros y le dais a la campanita Le voy a mojar la cara de nada Toda la cara entera ¡Os lo prometo! Ya podéis venir ¿Qué es tú? No Venga Piedra... Vamos a seguir con el video Piedra... 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 No hagas nada Es que me como Buena, que yo he sido bueno A ver, ¿qué me va a dar? Uno me ha puesto mal Vamos, ¿qué me va a dar? ¿Qué me pondrás, chicos? No No No, te voy a poder ir No puedes Si puedo, repetir las cosas Un cachito de ajo No, 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 yo te lo doy No, pero esto no se da Casi no sé, casi ya ¡Aroa! ¡No, hombre! Esto me ha dado mucho Me voy a dar Está malísimo, chicos Mira que no lo he mordido Mira, mi hermana No, Aroa, mira Que el ajo No O sea, el ajo te lo puede Comer cachito, chicos Porque normal Está malísimo Lo he probado Mira A ver que yo te vea Ya no te he visto Si, otra vez me lo voy a probar Está malísimo Si no Luego lo ve en el video Vale Como no lo hayas probado Hacemos otra vez el video Y lo prueba Mira, chicos Lo he probado Por haber estirado Está malísimo Venga, otra vez Piedra, papel, tijera Y me lo he comido No vale tirarlo Piedra, papel, tijera Vamos, piedra, papel, tijera Vamos, piedra, papel, tijera Tira, papel, tijera ¡Vamos, piedra, papel, tijera! ¡Vamos! ¿Come? ¡Vamos! ¡Aquí, tijera! ¡Come! Es maroja Un mojo Que te vean todos Y los niños ¡Muerde, muerde! Esto tienes que comer No vale tirar No vale tirar No vale tirar Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Dale un gran like Suscríbete Deja tu apoyo Y adiós